Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube. Yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo formatear tu celular Xiaomi Poco X6, ¿ok? Dicho esto, chavales, empecemos. Lo primero que vamos a hacer, chicos, será entrar en ajustes o configuración de tu celular, ¿vale? Recordar que con los años el celular se va actualizando el sistema y las opciones van cambiando de sitio. Entonces, en este buscador aquí, si le damos un clic y escribimos aquí, restablecer, resta, establecimiento. Mira, escribo, empiezo a escribir restablecer o restablecimiento y aquí ya me sale restablecimiento de fábrica. Si le doy un clic aquí, nos trae directamente a la opción donde tenemos que entrar. Recordar que mi celular está en Español de España, entonces quizás en Español Latino te salga de otra manera, ¿vale? Entonces, aquí lo buscas o si no, vamos manualmente bajando hasta la opción de ajustes adicionales. Entrando aquí en ajustes adicionales, normalmente está por aquí en alguna opción, pero normalmente al final del todo tenemos aquí restablecimiento o restablecer a modo de fábrica. Le damos un clic y aquí estamos, ¿vale? Entonces, bajamos, le damos eliminar todos los datos, le damos restablecimiento de fábrica, ¿vale? Te va a dar un preaviso de 10 segundos. Recordar que vas a perder fotos, videos, canciones, así que antes de hacer el proceso, haga una copia de seguridad de tu teléfono, ¿vale? Entonces, le damos en siguiente, espera más 10 segundos y le das en OK y ya empezaría la formatación. Recordando que si tienes una cuenta MIUI o es una cuenta Google también, te va a pedir la contraseña de esta cuenta, lo pones y ya se inicia la formatación. Yo voy a cancelar porque no quiero formatearlo, ¿vale? Y nada chicos, si te ayudé, no olvides poner un me gusta al video. Si es posible, suscríbete al canal. Un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo video tutorial.